que está en casita, usted conoce a los conductores de Venga la Alegría, bueno, quise decir, conoce a los conductores de Venga la Alegría, porque lo que está en internet es solamente la punta del iceberg, es superficial la información que está ahí. Personalmente tengo un equipo de investigadores que no tienen miedo de ensuciarse las manos, de irse a lo más profundo de cada uno de nuestros conductores para descubrir cosas que ni ellos sabían o se acordaban de ellos mismos. Estos son los expedientes secretos mortales, chismosos, insolentes de la muerte. En esta ocasión, de Horacio Villalobos. Si es que así te llamas en realidad, Horacio. No, si así me llamo, eso sí. Bueno, mi nombre completo es Horacio Aquiles, Villalobos Velasco. ¿Ah, tú eres Aquiles? Sí, soy Aquiles. ¿Por qué decidiste soltar el Aquiles? Este... Así me pusieron. Ahí está, ahí está. Horacio, ¿qué? Primera pregunta. Ok. Tengo una duda que es lo primero que quiero quitar de la mesa. Ok. ¿Es verdad que tú tuviste algunas novias? Sí, 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 es verdad. ¿Unduviste con morras? Anduve con mujeres, sí. ¿Es cierto? Con varias mujeres, sí. ¿Como por ejemplo? Bueno, hubo una con la que duré ocho meses, que fue con la que más duré, Mónica. ¿Mónica? Mónica. ¿En qué época fue eso? Fue en los... En mi adolescencia, en los ochentas. Ajá. Este... Y la verdad es que a todas las respeté muchísimo. O sea, eran relaciones de manita sudada. Ajá. Muy sudada la manita. Muy sudada, ya hasta plegostiosa. Ya plegostiosa. Y obviamente en los ochenta... Sí. Acuérdate que... Bueno, yo en los ochenta yo tenía... Son... Fueron diez años, casi... Pasé mi pubertad y adolescencia en los ochenta. Sí. Este... Gran época para ser adolescente. Gran época para ser adolescente. Y era, no políticamente incorrecto, era considerada una enfermedad... Ok. Y un pecado ser gay. Ok. Y después vino el terrible mal del VIH, el SIDA. Creo que cada vez que dices gay... Y entonces... Que es lo gay. Y entonces, pues, más te metías en el clóset. Y bueno, cuando ya salí del clóset... Sí. Dije, ¡basta! A mí la papaya ni en jugo. Y ya. Un saludo a Mónica, donde quiera que esté. Mónica, que tiene su marido y sus mijitos. Ah, señor. Mana. Esposo de Mónica. Mónica, él la enseñó a besar. Sí. Y Mónica, tuviste una foto en tu vida. Yo. Gracias. Siguiente información. No me preguntes cómo lo sé. Es que no sé cómo va a ver igual todo. La siguiente información tiene que ver con Perico. No, 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 no. Tranquilo. Tiene que ver con un ave. Sí, sí. Es cierto, Horacio Villalobos. Ajá. Que tú, tuviste en tu poder... Un animal que era de María Félix. Sí. ¿Cómo saben eso? La historia es muy genial. ¿Un Perico de María Félix? Sí. María Félix tenía un Perico que se lo dio a su hijo Enrique Álvarez Félix. Enrique Álvarez Félix no podía cuidarlo y se lo dio a mi tía Toña, que era amiga de él. A ver, vayan dibujando, por favor, el diagrama que me estoy perdiendo. Mi tía Toña nos lo regala a nosotros. Y el Perico vivió en... ¿De parte de tu mamá o tu papá? De parte de mi papá. Y el Perico verdaderamente era el hijo negado de María Félix. Pero era un talento, bailaba, cantaba, contestaba el teléfono, chiflaba como mi papá. Y ¿sabes qué? Te voy a contar una historia muy bonita. Sí. Mi papá llegaba a la casa de ustedes y hacía un pequeño chiflidito, el cual el Perico en dos patadas... Algo así. ...lo imitó. Haz de cuenta. Y el Perico lo imitaba. Y claro que nos pegó unos sustos porque estábamos en la época en la cual empezabas a fumar o tenías novia, lo que fueran, mis hermanos, y entonces el Perico chiflaba y todo el mundo ¡Ah! Ya sabes, ¿no? Y pasó algo muy bonito. Sí. Muy bonito dentro de lo feo. El Perico diario chiflaba como mi papá 20 veces. Sí. Mi papá muere. Sí. Y lo que es más genial es que el Perico nunca volvió a hacer el chiflido. No. Esto es para una película como la de Achico. Te lo juro, en verdad, te lo juro por la vida de mi madre. Nunca más volvió a hacer el chiflido del Perico. ¡Wow! Espectacular. Sabía que había información. Pero ¿cómo averiguaron todo esto? Me tienen como Elsa. Por favor. Me tienes como Elsa. Hay más información, mi querido Horacio, en este archivo. No sabes lo que hay aquí. Ay, me da miedo. Qué bueno. De hecho, no solo hay información, también hay pruebas. Es cierto también que una vez hiciste una entrevista borracho, es cierto que tú, en una entrevista, ya como periodista, ¿tú estabas tomado? ¿Cómo averiguaron? Estaba hasta mi madre, que te voy a contar. Ahí les va. A ver, tampoco soy José José. A ver, escúchenme. Escúchenme. No es una bandera roja. O sea, no. Resulta que voy a hacer mi primera entrevista a Estados Unidos, mi primera entrevista internacional y me toca entrevistar a Mel Brooks. Mel Brooks. Yo tenía una gripa que me estaba muriendo. Sí. Voy a una farmacia y pido un jarabe para la tos, sin saber que los jarabes para la tos tienen alcohol. Me tomé un traguito y me estuvo rete sabroso. A gusto. Dije, ay, mira cómo, la garganta. Y entonces, en dos pataditas, me tragué el bote. Cuando subo... Ya el último ya en la roca. No, ya el último en la roca. Cuando subo a la entrevista, que era en un hotel en Los Ángeles, yo ya estoy... Y peor, porque además, cuando estás borracho, en la realidad, lo que intentas es no parecer borracho. Claro. Mel Brooks encantador, respondió, yo dije, no se dio cuenta, etcétera. Pasan seis meses y me toca volverlo a entrevistar. Y lo primero que me dice es, pero esta vez no vienes borracho. Ah, el borrachal es que me entrevistó. Exactamente. No solo hay información, hay evidencias, mi querido Horacio. ¿De qué? No nos preguntes cómo, pero ¿cómo se llaman tus abuelos? ¿Cómo se llaman? ¿Eran paternos o maternos? Paternos. Sí. Eran Antonio y Villalobos y Elisa de la Parra. Bueno, aquí se puede ver a Antonio y Elisa, felices en un día de campo. Felices en un día de campo. Ahí están los dos. ¿Sí son ellos? Exactamente, sí. Mi abuela Elisa de la Parra y mi abuelo Antonio y Villalobos. Pero, ¿por qué están al lado del expresidente Lázaro Cárdenas? ¿Cómo conseguiste esa foto? Lázaro Cárdenas está en una reunión, pasándola bastante bien. ¿Con tus abuelos, Horacio Villalobos? Bueno, porque mi abuelo, mis dos abuelos pelearon en la Revolución Mexicana. No. Mi abuelo era muy amigo de Lázaro Cárdenas. Es más, en la foto del balcón presidencial, cuando la expropiación petrolera, ahí está junto a Lázaro Cárdenas o a dos personas de Lázaro Cárdenas, mi abuelo, que también fue político. ¿En serio? Otro tipo de políticos, no de los que roban. Les cuento una cosa. Eran hombres y mujeres que lucharon la Revolución Mexicana y que amaban a nuestro país. Y te voy a decir una cosa, Lázaro Cárdenas fue amigo de mi abuelo hasta su muerte. Y ahí esa foto está en el 46, en la casa de Cuernavaca de Lázaro Cárdenas. Ahí está don Lázaro. Ahí está don Lázaro. Feliz. Creo que uno de los prohombres más importantes del mundo, Lázaro Cárdenas. Ahí está. Espectacular. ¿De dónde están cabris con su equipo de investigación? Y no solo tú y yo, esperen más información de los conductores de Venga la Alegría, que nadie ni ellos saben. ¿Vas a contar lo de las dadillas de Anet? Eso lo voy a anotar, eso no lo tenía. Pero, por ejemplo, se quedó información como que tú cantabas en el coro de una iglesia también. Sí. En San Jerónimo, ¿correcto? Sí, exacto. Hay fotos de Guarujillo también. Es correcto. Cantaba en un coro como lo supieran. No nos preguntes. No nos preguntes, están siendo observados. Continuamos con más en Venga la Alegría.